Bueno, con permiso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿puedo pasar un cachito en el mostrador? Porque quisiera que usted me cuente, estamos arrancando la temporada, se vienen todos los turistas a San Bernardo, a todo el partido de la costa, y hay algo que es clave para la salud, el cuidado del sol. ¿Me podés contar un poco? Porque mirá, permiso, te voy a mostrar. O sea, estoy bastante blanco, yo estoy muy blanquito. ¿Usted se anima a pasarme un poquito de protector? Olga, horarios para tomar sol, ¿cuál me recomiendas vos? A las 11 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde. ¿Mamá los reta cuando se quedan al sol a las horas que no se puede? Sí, me quema acá, acá, acá. ¿Tiene algún horario específico? Porque estuvimos charlando con una farmacéutica y nos dijo que entre las 11 y las 4 de la tarde hay que intentar evitar el sol. ¿Usted se cuida en ese sentido? Sí. Y temprano, hasta las 11, 11 y media, después tratamos de estar dentro de la carpa, bajo la sombrilla. ¿Y a qué hora volvés a las pistas? A las 4 de la tarde. Muy bien, está muy bien informada. ¿Por qué tienen que ver los números? O sea, ¿qué significa factor 30 y qué significa, por ejemplo, factor 50? ¿A qué se refiere el número? La que tiene mayor cantidad de óxido de titanio, que es el bloqueador, el que produce el bloqueo de los rayos dañinos del sol. ¿Cuál me recomendás vos para esta piel blanca que tenga? Factor 30. Nosotros recomendamos siempre de 30 para arriba. ¿Por dónde se arranca poner el protector? Yo, por los hombros, la espalda. Me pondría un poquito porque me tengo que cuidar yo. ¿Te tenés que cuidar? Y si no, viste que después se le empeine por ahí. Qué manos suavecitas que tiene, ¿eh? Se las cuide, se cuida las manos. A la aplicación es mejor que la haga uno, no tiene que hacer otro. A la aplicación te la podés hacer vos, pero en la espalda es preferible que te la haga alguna chica. ¿A qué revista es? Es para la revista Turno Noche de QM Noticias. ¿Revista La Chacra? Revista La Chacra. Me pone protector Cristina. Venga usted, venga usted que me tiene que poner la otra pierna. Las dos juntas, las dos juntas. Estas manos suavecitas. Ay, cómo me gusta que me pongan el... Ay, ay, ay. Sí, en las piernas, donde quieran, las chicas me pasan protector solar porque hay que cuidarse. Tengo el gorrito, tengo los anteojos. Voy a quedar hecho un bomboncito. ¿Va a venir tu marido y me va a matar? No. No va a venir, está trabajando. No va a venir, está trabajando. No va a venir. No va a venir, está trabajando. No va a venir, está trabajando. No va a venir, está trabajando. Gracias.